Hola amigos yo soy Javier Mota y estoy aquí con Emily Sarmiento y los dos somos de Miami no te no sabía que eras de Miami y estamos aquí en medio de la nieve que estamos haciendo bueno bueno estamos aquí en los campos de prueba de General Motors Milford Michigan y Emily es una de las ingenieras principales de General Motors que nos acaba de mostrar una serie de consejos tecnología en los vehículos que lo pueden ver en otros los vídeos que estamos publicando pero ahora Emily en realidad yo estoy interesado en tu historia porque cuéntame cómo llega una ingeniera una adolescente imagino de Miami a ser una de las principales ingenieras de General Motors aquí querías una boricua en Michigan bueno eso también es una pregunta un poco más específica no es una pregunta válida mira yo empecé con un interés verdaderamente si te digo la verdad empecé con un interés en comunicaciones así quería ser periodista eso es así reportera de televisión pero vi las opciones que tenía al frente de mí y te digo honestamente personalmente a mí siempre me interesaba un reto y hasta la escuela de high school lo que yo encontraba retante eran las matemáticas eran las ciencias y ahí creé un interés por la ingeniería y entonces empecé por ese camino terminé mi grado en ingeniería en Puerto Rico la Universidad de Puerto Rico Mayagüez y ahí en una de las ferias de empleo tuve la oportunidad de hablar con un representante de la General Motors me habló más acerca de la compañía y los valores de la compañía lo que representa la compañía y lo demás es historia cuéntame me interesa saber cómo no sé si habrá un momento tal vez en que recuerdes si hay que dijiste o las matemáticas me interesan por esto y creo que pueden ayudarme para mi futuro te acuerdas de algún momento así en la escuela tal vez sí así es eso es así en Javier y te digo más yo vengo de una familia de escasos recursos y para mí yo siempre tuve bien presente que una manera de seguir hacia adelante era mediante la tecnología y por esta razón siempre tenía un énfasis en los estudios en la educación sobre todo en las matemáticas y la ciencia porque veía esto como un medio a qué edad más o menos empezaste a darte cuenta de hecho si te soy sincera cuando mis padres se mudaron a Puerto Rico fue casi instantáneo así es interesante eso porque Puerto Rico ahora lamentablemente está sufriendo mucho después de los huracanes de María e Irma y todo esto y digamos que Puerto Rico ha tenido una infraestructura que no es tan adecuada o tan avanzada como Miami entonces tú fuiste quizá te ayudó ese ambiente donde había un poco más de dificultades para darte cuenta de lo que la tecnología puede hacer eso es así de hecho yo me siento que le debo mi estudio de ingeniería en gran parte a Puerto Rico fuiste a Puerto Rico a la universidad qué universidad y qué específicamente es lo que estudiaste Universidad de Puerto Rico recinto de Mayagüez y me especialicé en ingeniería industrial y luego hoy hoy día en abril del 2018 termino mi postgrado en la universidad de Michigan con maestría en ingeniería Global Automotive que eso Global Automotive en realidad hay que hablar de eso es otro capítulo interesante porque en realidad Global Automotive es Global Automotive ahora tenemos autos del mismo Chevrolet, Buick que se fabrican por ejemplo en China en Corea en México en todo el mundo y entonces todo en realidad está conectado hoy en día Javier eso es así vivimos en un ambiente mundial no existe el caso de una isla de trabajar individualmente no existimos en una comunidad global y así esa es la perspectiva que tenemos en mente la compañía cuando diseñamos nuestro producto y así como puedes combinar trabajar y estudiar porque sobre todo una maestría o un doctorado es maestría en ingeniería porque no debe ser fácil estar trabajando y estudiando a la misma vez si son muchas las obligaciones que hay que atender pero uno busca la manera de una manera racional uno ve lo que uno tiene que completar y es se trata entonces de modo de ejecución uno sabe que estos son los objetivos que quiero alcanzar orden y disciplina orden y disciplina y deseo y corazón muy importante has tenido oportunidad de ir recientemente a Puerto Rico imagino tu debes ser un ejemplo de cómo se pueden lograr cosas importantes sobre todo en estos momentos que Puerto Rico está sufriendo tanto me imagino que tu historia debe ser una gran inspiración para muchas personas en Puerto Rico ay gracias pero si yo me mantengo en contacto muy cercano con mis tías mis primas mantengo contacto regular con ellos pero si la educación que me permitió Puerto Rico es evidencia que es necesario soñar es necesario querer mejorarse es necesario tener metas tener objetivos y todo es posible a veces todavía hoy en día ya no deberíamos hablar de la diferencia entre hombres y mujeres en los empleos pero de todavía hay pocas mujeres que se destacan en eso otra puertorriqueña muy importante en General Motors bueno se acaba de ir de General Motors Alba Colón Alba Colón que trabaja en la NASCAR bueno trabajaba en la NASCAR y ahora uno de los equipos más grandes de la NASCAR la ha contratado ¿por qué? porque es una de las mejores del mundo para lo que hace ¿no? un ejemplo exacto pero volviendo al tema o sea no deberíamos pero es evidente que no hay tantas mujeres ¿por qué crees que se debe eso? mira yo creo que deberíamos de enfocar la perspectiva especialmente en las niñas pequeñas en las habilidades las tareas a diarias que se compartan entre los padres por ejemplo cuando un padre esté trabajando debajo del bonete que no tengan vergüenza o miedo tal vez correcto correcto o temor o que es muy difícil no lo puede hacer tal vez o prejuicios que a veces nosotros tenemos prejuicios de que no haya niña no quiero no quiero que se envuelva en estas actividades no estas actividades estimulan entonces una recomendación es esta educación y estos modos de pensar estos conceptos que llevamos en la mente empiezan desde pequeños en el hogar empezando con los padres entonces es muy importante envolver envolver involucrar a las niñas en todas estas actividades aún cuando el papá esté mecaneando debajo del bonete que se traiga a su niña para que empiece claro y enseñarle que lo puede hacer tenga esta experiencia correcto porque se trata de seres humanos no solo de mujer y hombre se trata de seres humanos y traer sus capacidades y utilizar sus talentos bueno está comprobado que las mujeres son más inteligentes que los hombres de todas maneras bueno eso lo dices tú Javier no yo pero obviamente tu caso Alba Colón son ejemplos de lo que se puede hacer y compañías como General Motors que por cierto tiene a Mary Barra como la CEO así que ahí está el primer ejemplo dentro de la compañía eso es así tenemos muchos muchos ejemplos en nuestra compañía mucho apoyo y de hecho las personas que yo trabajo todo el respeto individual prevalece entonces en ese sentido se creó una atmósfera donde todo el mundo pueda traer su capacidad su talento para colaborar y traerles un producto excelente y cuéntame te iba a preguntar ahora cuál es uno de los últimos productos que has trabajado o en qué consiste tu trabajo en General Motors bueno yo soy la gerente de ingeniería para los programas crossovers y que es lo más importante ahora en la industria correcto vehículos familiares entonces en el diseño en el proceso de diseño de estos vehículos te puedo asegurar Javier que la seguridad es lo más importante en cada decisión en cada momento en cada paso que nosotros tomamos es su seguridad no así y este qué vehículo estamos ahora este es un Chevy Equinox 2018 completamente nuevo 2018 y además del diseño interesante que tiene muy atractivo este color que contrasta con la nieve por cierto muy muy lindo tiene una tecnología que me estabas explicando que es muy interesante se llama una función muy importante de seguridad el vehículo tiene un sensor localizado en el centro del vehículo y pueden puede detectar el giro lateral del vehículo respecto al eje vertical ese giro debe de corresponder con el giro del volante en caso de un desvío en términos de dirección o magnitud el vehículo puede enviarle la señal para enviarle la presión hidráulica necesaria a cada rueda independiente para mantener la estabilidad una función sumamente importante en su seguridad bueno vamos a probar un poco eso ojalá que no necesitamos en un caso de emergencia pero más allá de este resultado final de tu trabajo felicidades un placer muchas gracias y otra vez yo creo que un gran ejemplo para no solamente las niñas las niños para todo el mundo de lo que se puede hacer cuando se trabaja duro se estudia y como dices se tiene la pasión para hacer estas cosas muchas gracias gracias vamos aquí a seguir en la nieve gracias